Hola seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos al canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Rápidamente comenzaremos con tu lectura, sí, va campana, ante que nada, va campana para limpiar las energías. Ustedes ya saben que la campana es una frecuencia muy alta, que lo que hace es acoplar mi energía de médium, de ostentación, médium de incorporación, con Clara del Oriente, sí. Y aparte de eso, ustedes tienen que siempre aprovechar ese portal que se abre para agradecer o también pedir, por qué no, una oración pequeña, sí. Es en el momento en que la espiritualidad está trabajando para todos aquellos que los buscan, sí. Tanto Miguel del Oriente, que se dedica a la sanidad, como Clara del Oriente, que se dedica al amor y a la economía, al oro, como dice ella. Muy bien, va campana. ¿Qué pasó, amor, sí? Energía para mi ser divino. Energía para mi ser divino, por favor. Anastrando. Energía para mi ser divino. Aprovecho ya que no está saltando tu energía para contarte que son, tú ya sabes, ¿verdad? ¿Qué son energías? Son lecturas muy generales. Ahí saltó todo junto, un montón de cartas. Son lecturas muy generales. Por lo tanto, si tú gustas algo más personalizado, vas a tener que tener un poquito de paciencia para agendar conmigo. Tu primera carta, la carta que a mí me gusta mucho, la carta de la transformación y la carta del mundo, que está cerrando ciclos. Y aquí estás ya en camino de comenzar cosas nuevas o de cerrar cosas y comenzar cosas nuevas de una gran transformación. Son arcanos mayores, chicos. Vamos a ver qué sucede aquí. La existencia. Los guías. Esta carta me gusta mucho. La existencia. El mago. Tengo tres arcanos mayores. Y después tengo dos cartas un poquito, un poquito complicadas, ¿sí? Tenemos el tres de copas, el tres de espada, perdón. Y este cinco que habla de, como ven, es un, una situación un poco inquietante. Quiero ver si se ven las cartas con el murcia y si se ve. Una situación un poco inquietante en la que ustedes van a estar en un futuro con una necesidad de tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya vienen cancelando situaciones, ya vienen tomando, digamos, cerrando ciclos, como les dije. Ya vienen transformando su vida. Comiénzala el mago. El mago es el inicio de algo mágico. Tú comienzas a darte cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Y ahora sí. Pero, ¿qué sucede? Ese camino, digamos, de limpieza trae dolor. O sea, ningún camino de crecimiento espiritual o de camino como ser divino que eres va a ser fácil. Eso no lo digo, no lo voy a decir nunca, ¿sí? Todo camino de espiritualidad o camino de profundizar como ser divino va a traer siempre algo que tengas que abandonar, algo que tengas que soltar o algo que tengas que cambiar, inclusive tu forma de pensar, ¿sí? Entonces, sí, o también, aunque ahí me está diciendo que te vas a dar cuenta, muchos de ustedes, de, por eso tus lágrimas, ¿sí? Por eso esa forma de esconderte un poco que vas a sentir. Te vas a dar cuenta de que no todo era como lo veías. Desde el momento en que tú te elevas para arriba y observas desde otra perspectiva tu situación de vida, tú no, tú te das cuenta, te vas a dar cuenta que ya no todo era como tú pensabas. Y eso a veces desilusiona. Vamos a ir directamente al tres de espadas. Vamos a ver qué es lo que te va a desilusionar, mi ser divino, para que te pueda yo ayudar en eso, ¿sí? Entonces, clarifícame el tres de espadas. La carta de la luna. Te vas a desilusionar en cuestiones de sentimientos, ¿sí? En cuestiones sentimentales, literal. En cuestiones sentimentales, en cuestiones que te escondían. Acá hay misterios ocultos que van a salir a la luz. Clarifícame el tres de bastos. Misterios ocultos que van a salir a la luz también. Vas a tener que... Bueno. Voy a agarrar solo la primera carta que cayó. ¿Ok? Sí, es lo que iba a decir. Vas a tener que buscar, tener mucha paciencia. La templanza, mucha templanza, mucha quietud. Pero quietud, templanza, pero no... Iba a decir una mala palabra. Murci, iba a decir una mala palabra. Ahí Clara se enoja rápidamente conmigo. Yo lo que quería decir es que, sí, va a salir misterios a la luz. Sí, vas a ver cosas que no veías antes. Eso te va a lastimar. Puede ser cualquier entorno familiar o trabajo o pareja. Aquí hay secretos que van a salir a la luz. Que vas a tener que tener paciencia. ¿Sí? Pero paciencia, pero no ser tonto ni tonta. Una cosa es tener paciencia, pero esta... Digamos, prudencia, paciencia, te ha estado genial. Pero tampoco... ¿Qué iba a decir? Tampoco Taria. Bueno. Tampoco... Tampoco... Tratar de no hablar las cosas, ¿sí? Bueno, a ver. Sí. Sí, cuando yo estoy tratando de decir una mala palabra, Clara, o me deja sin voz igual. Muy bien. Vamos ahora a preguntar, ¿por qué te sientes o te vas a sentir, a pesar de que tú tienes mucha fe, ¿sí? Eso no está en discusión. Tú eres un mago, una maga que tiene guías, que tienes fe, que has buscado la fe, has buscado la espiritualidad. Tu transformación ya viene en camino desde hace tiempo, ¿sí? Aquí tienes cómo te has transformado poquito a poquito, pero ahora vas a pasar por un sendero un poquito más delicado. Entonces, tu espiritualidad se va a elevar. Así como se eleva tu dolor, se eleva la espiritualidad. Y me vas a decir, pero eso no tiene sentido. Sí tiene mucho sentido, porque generalmente cuando uno está más vulnerable, es cuando más necesita de la espiritualidad. Ahora, nuevamente el mago, chicos, vas a estar mágicamente quitándote estas tristezas, esas angustias. Vuelve a decir, el mago y la tristeza, ¿sí? El mago y la tristeza, puedo hablar ahora sobre eso, pero bueno. Vas a quitar poquito a poquito alguna tristeza de alguien que te ha hecho llorar. Vamos a preguntar, ¿quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien que está haciendo llorar a mi ser divino? Bueno, tiene que ver con la familia. Sí, aquí lo tienen. Hijos, papás, mamás, hermanos. O sea que aquí hay una cuestión familiar sin que no hay discusión sobre eso. Ya lo había dicho, ya lo habías escuchado de Clara. Vamos a preguntar ahora, ¿la protección que tienes? Opa, un 10 de espadas. Ok, dice Clara que es una situación que ya está llegando al límite de la cúspide, ¿sí? O sea, que está llegando al límite de lo que tenías que suceder, de ese desierto. Te has convertido en un piloto de tormentas. O sea, esa tormenta, ese desierto, esa cuestión calamitosa de este 10 de espadas, ¿sí? Que te lastimó mucho, ya está llegando a su fin. A partir de ahora vamos a ver qué es lo que vas a hacer o lo que deberías hacer. Y vamos a preguntar también qué debes aprender de esta situación tan de traición, ¿sí? Acá hay una traición, una persona familiar que tú no esperabas esa reacción o esa discusión o esa fase de facturas que hubo y aquí está esa cuestión. Bueno, el 5 de bastos aquí. Acá tengo una pareja, ¿sí? Una reina de copas y un caballero de bastos. Una persona muy cariñosa, muy tierna, muy con un amor incondicional y la otra persona siendo más pasional, más sexual que sentimental. Ustedes sabrán de qué estoy hablando. Es una relación a la que tú vienes... Vienes como luchando hace mucho tiempo. Una persona con mucho carácter, una persona que tiene mucho temperamento y una persona dulce. Es como el contrarrestando. Ay, madre querida, ¿para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Aquí hay una víbora. Una víbora que está sacando sus maldades. Sin embargo, te veo a ti, mi querido ser divino, buscando esta cuestión que ya te había salido adelante, como que la soledad, como buscar tu centro, equilibrarte tú. Eso es lo que tienes que hacer. Sea lo que sea que esté pasando acá con esta víbora, familiarmente o románticamente, es un obstáculo. Nuevamente el obstáculo, las cargas, los misterios y situaciones tóxicas, de celos, de envidias, de cuestiones. Quiero que vean, las cuatro cartas son casi que diría negativas. La luna, que habla de misterios ocultos. La cruz, que habla de cargas, de dolores. Las montañas, que son obstáculos. Y el oso, que habla, hablando de personas, habla de una persona celosa y envidiosa. O sea, que aquí ustedes sabrán quién es y cómo sobrellevar. Vamos a preguntar cuál es el consejo del tarot para esta situación real, porque realmente se ve complicada la cuestión acá. Consejo, por favor, para esta situación. Consejo, consejo. Genial. Arcano mayor, ¿qué quiere decir eso? Arcano mayor, la rueda de la fortuna, quiere decir que va a llegar una energía superior a esto que va a borrar esto de un sopón, así de rápidamente, ¿sí? La rueda de la fortuna viene, porque yo pregunté cuál sería el consejo. El consejo sería que tú esperes tranquilamente y con templanza, que te había salido ya la templanza, que esperes que todo se pone en su debido lugar. Todo gira. La rueda de la fortuna gira. Y si hoy tú te sientes humillado, humillada, sea lo que sea que te traiga esas lágrimas, tú continúa siendo la persona tierna, dulce, como esa reina de copas, porque todo se pone en su debido lugar. A tiempo divino. Tú simplemente eleva tu energía más y más. Nunca jamás te... Nunca jamás generes o dejes que se genere dentro de tu corazón un resentimiento, un odio o una rabia, porque eso es como un hongo. Sí, crece, 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 crece. Yo sé que a veces cuesta porque te lastiman y te duele. Y acá hay un dolor, hay un 10 de espada, chicos. Hay un 10 de espadas. Hay tristeza. No lo podemos mentir. Aquí lo ven. 10 de espada, tristeza y familia. Yo ya lo sé. Pero como tú vienes siendo un mago y tú eres grande, mi ser divino, eres un ser divino iluminado, tú vas a saber cómo enfrentarlo, ¿sí? Con delicadeza, con templanza, sabiendo que todo pasa por algo y sabiendo que la rueda de la fortuna va a llegar en su momento justo. Me encanta porque a pesar de que te dice que las cuestiones acá son complicadas, rápidamente te da el aliento, ¿sí? Vamos a preguntar solamente una carta para el amor, que no hemos hablado hoy del amor, aunque eso se aplica siempre al amor. Son tus energías, ser divino, ¿sí? Una carta para el amor. Opa, se dio vuelta otra acá. Se dieron vueltas muchas. Vamos a ver solo esta. Mira, deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás. Sea lo que sea que te está proporcionando esa tristeza, mi querido ser divino, busca consuelo, busca poder auxiliarte con las personas de confianza, en la que puedas confiar, que no es todo el mundo, ¿eh? Ten prudencia en eso. No vayas por el mundo hablando de tus dolores, porque la gente a veces se puede aprovechar de eso. Mira la palabra que te mandan los ángeles. Colaboración. Vamos a ver qué dice. Acoge alianzas saludables. Pero te acabo de decir, mi santa madre, te acabo de decir que busques alianzas amigos de confianza. Aquí dice, acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional, y como resultado de ellas, os beneficiaréis ambas partes. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. O sea, que sea lo que te está doliendo, lastimando, busca la colaboración de personas de confianza. Dice, alianzas saludables. Qué bonita palabra. No lo había leído nunca. Alianzas saludables y constructivas en tu vida profesional y personal. Ahora sí, Namasté.